Hoy, hasta hoy me vengo en este uniforme rojo, uniforme del CENIAT, porque hoy 8 de marzo del 2016 les puso la renuncia a la gente del CENIAT, porque estoy cansada, estoy cansada de tener que jalar bola, de tener que jalar bola para todo, de tener que calarme las pendejas de cualquiera que venga a decirte y que te humille por tus ideales y tu conciencia. Bueno, ya yo me caí.